Este es un fin de semana atípico, un día de las madres distinto. El mejor regalo que tenemos es cuidarlas. Por esto le recomendamos a todos no hacer visitas, ser muy cautos a la hora de salir, promover las reuniones virtuales. Solamente podrán salir quienes estén exentos en la medida presidencial. Hemos decretado la ley seca, limitar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde el viernes, desde las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. Nuestras madres nos quieren vivos. Es uno de los fines de semana más violentos en todo el país. Aprovechar en familia y regocijo para disfrutar de nuestras madres en el futuro nos va a permitir protegerlas. Gracias a todos por entender cada medida que adoptamos.